No nos entregue, aunque no me venga a seguir, usted va a hablar de todo el mundo. Verdad, sí. El número de casos positivos de COVID es un número de casos. Al personal del Hospital San Juan de Saúl, que vemos en el caso de un hospital de socialidad y ánimo. Con asistencia eléctrica del Instituto Nacional de Salud, hemos iniciado el seguimiento de los casos confirmados y probables del hospital para garantizar este concurrenato a la seguridad de todos. Y en el caso de un hospital de San Juan de Saúl, el número de casos positivos de COVID es un número de casos positivos. ¿Qué es el número de casos positivos? Espera, ¿cómo se llama el que indice el canción esta semana? ¿Tú ves? ¿Qué? ¿Vac? ¿Qué? ¿Cuál es el número de casos positivos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el número? ¡No! ¿Puede? ¡Túe! O sea, eres el explorador que va a la zona de la zona de Aurora, ¿verdad? ¿Sabes que la zona de 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 Hilda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué cazón! ¡Way! ¿Qué? ¿Qué cazón? Eeeeh, me mire con el paso. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! y comer hasta el mismo que no identificamos, porque la TPS no adelanta a la TPS y no identificamos. ¡Ella, ella, ella! Yo quiero explicar que en una forma, en un día, tres o cuatro referencias, hay que esperar tres o cuatro protocolos para adelantar la prueba de muestras y la prueba de rollo. Se debe, en momentos de crisis, descentralizar los esfuerzos de todas las mujeres, ser racionales en la lucha de activos para poder mejorar los acordonamientos. Y se debe entender que el pano no está para cuchar. Por tanto, los desacordonamientos deben estar muy asociados a las circunstancias de cada territorio. La verdad, pero para mí es muchísima gente que reconoce cuál es el tiempo al medio de la TPS. No conocimos ninguna religión en la que las personas presentaban... ...de la TPS y no se llevaron a la TPS. No se paga, 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 no se paga en mi esquina. Sí, eso ha ocurrido. Pero es como útiles actividades que se quita adelantar. Una curación que se recuadra, un gran tanto demanda acciones integrales, disciplina social y duda algún día. que se alcan la oposición para construir una cultura de nuestros cuidados y la responsabilidad. Y las empresas que ingresan a trabajar, se ven las tareas de cobertura en centros de formación pedagógico y de educación como ingeniero. Y ante todo esto, señalarle al ciudadano, que en él lo que puede ser, en la medida que asuma con mucha responsabilidad y cuidada, y en aislamiento a la feliz. Somos comunidades muy complejas, llenas de migrantes, llenas de dificultades, para poder superar y dificultar una gran fuerza de estructura ciudadana, que es en lo que nos encontramos ahora, por supuesto, con participación activa de la autoridad, para el disciplinado y el resultado. Si tienes una manera que quieras, considera algo de responsabilidad. Acá le cuétenos ahora, cuáles son las críticas que han identificado en Cali, y de paso les pregunto por las plantas de mercado, por ejemplo, en las principales de Santa Elena, la Galería de Santa Elena, el Gemón, la de Santa Elena, nuestra principal en el Pacífico, en este sitio donde llegan los productos del país, de Nairo de Cauca del Ecuador, donde se desdobló de Bogotá... ¡Escólo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedes abrir el cofre condenado a baño? Dejo y lo hago ¡Gracias! ¡Vamos a la cero! ¡Vamos a la cero! ¡Dame! 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 ¡Vamos a la cero! ¡Dame! 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 ¡Vamos a la cero! ¡Dame! 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 Los navegadores Ah no, no puedo perder la escena No, no puedo perder la escena No, no puedo perder la escena Se han terciado, eh Se han terciado Si, cuando en ese canal obviamente van a tirar pura película Mexicana de No estoy ofendiendo a nadie Porque es una película narcótica No se va a hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tres especies? Para nada ¿De qué cosa? Ah, piña es pre... Esa película así para tirar risa a cola ¿Cuál? Esa Esa es que el Franco y el Ted Rogan es el par de los robos ahí No, pero yo que estoy haciendo verdad No, no No, estoy aquí No, no Alameda No, no No, no No, no No, no puedo explicar No puedo explicar ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A la mala! ¡A la mala! ¡A la mala, sí! ¡Vamos! ¡A la mala! ¡A la mala! ¡A la mala! ¡A la mala! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos policías me venden! ¡La segunda parte, sí! ¡Mierda! ¡Y ahora qué, Dios mío! ¡No le pague a uno! ¡Ay, Dios mío! 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 no sé ni vale rara se llama la película rara en qué sentido después de todo y aquí la aprendiz de brujo del futuro la saco ahora ponemos a cabo yo sé tiene que ser El vengador del futuro de mi vieja El vengador del futuro, creo que es con su arseneo si no me equivoco Creo, no se A ver Son héroes que dan una gran oportunidad a la nuestra, apoyando a nuestros campesinos y productores, que son el motor de nuestro país, para exportar sus cosechas. Hoy, nos reinventamos por todos, y desde la entrega de todos, de límites de química, Frión se ha casado en un centro de alzópolis, y se lo están casando con un día, no lo está hablando de una barrera. Si, a todos. Mientes que están perdiendo oportunidades, han nunca brindado. Llegan la seguridad más rápida o más populista. A sobre el que sepan en la dirección de la zona, la altura de los lugares, y en la zona de los lugares, y en el que sepan en la zona de la zona, y en el que sepan en la zona, a tener que existir en el que sepan... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se llama? No muero a la de 1915. No, no lo he probado. Sí, esa va a estacionar ya, ¿verdad? Vaya, conchita vamos, si no me equivoco, ¿verdad? Está ahí, güey. Ah, están grabando una pata y se pegando. Ah, es bien. Ay, usted dice que... ...que dejaste de... ...como yo me lo hice como si no había ganado. Como si está contra usted. Es bueno, como que le romperon más que el corazón, Algo más que el corazón, pero... Es una plena, miradme. A alguno como que le rompieron más... Algo más que el corazón, pero no. No se queden de la mamá. Venga, de la realidad es de tirar a cabeza. ¿Qué te lo chingas? No pa' ver. Si no es del ochenta y pico, es de la misma época de la película que manda. un homenaje a ella un homenaje esta vez a la izquierda 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 Oye, oye, oye ¿Qué haces ahí montado? Acárate El viejo te está raspando así atrás A ver Gente, ven acá Gente Hay una mala Un carro blindado de copate Jorged duplante El viejo del El viejo 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien sentado! ¡Muy bien! ¡Eso es mi madre! ¡Ya te digo! ¡Muy bien! ¿Horas? ¿Horas no? Ponle tú desde el día anterior en la Lucina que yo dormí un ratito Siga hasta que te desperdé ¿Cuántos horas? No, 20 minutos 25 minutos, claro, no dormiste mucho No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¡Oh, jamás! OK ¡Ah, jay! vamos a ver vamos a ver vamos a ver salta panor vamos a ver ya van a salir los que tienen con sus robadas de salida vamos a ver y en Rusia que no es lo mismo ¡ZUKAN! ¡Hey! ya hice un nuevo canal en YouTube así como ustedes así me encuentro ok Slide ¿Quién es este cole? Slide con una foto de cara de payaso no sé qué es como pensar está afortunado de ser vaya 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 parece que los afortunados vivan en este caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.